Música Demprenadora que te atrapa cuando estás desprevenido Sus piernas largas, hermosas, herramientas de prisión Ejos poderosos que acechan tu vida Y su mirada fría absurdamente Taca el corazón, se transforma con su piel de rama en rama Te engaña, mi infame me indica No consigue quedarse junto a ti Antes religiosa, ahora apareces Antes religiosa, soy tu alondra Alondra poderosa, te pienso y ya eres Mi magis religiosa, soy tu alondra Aunque es crimina entre cosas que ayudan o dañan Te quita el crecimiento, te atrapa Y pierdes la razón Mientras te enamoras, poco a poco te mata Infame me indica, no consigue quedarse con tu amor Mantis religiosa, ahora apareces Mantis religiosa, un sol tu alondra Alondra poderosa, te pienso y ya eres Mi magis religiosa, soy tu alondra No consigue quedarse con tu amor No consigue quedarse con tu amor Mantis religiosa, ahora apareces Mi magis religiosa, soy tu alondra Alondra poderosa, te pienso y ya eres Mi magis religiosa, soy tu alondra Alondra poderosa, te pienso y ya eres Alondra poderosa, te pienso y ya eres Mi magis religiosa, soy tu alondra Alondra poderosa, te pienso y ya eres Mantis religiosa